En un entorno inclusivo la persona puede ser y para nosotros la orquesta sinfónica es un espacio seguro. La orquesta es el espacio donde los niños pueden ser libremente lo que ellos desean ser, lo que quieren ser. Además se convierten en un referente para su familia, para su sociedad. Entonces un espacio inclusivo para nosotros es el mejor ejemplo de la propia orquesta sinfónica, donde ellos son como un ejemplo de lo que es la sociedad en una célula y ahí pueden desarrollarse y mostrar todas sus habilidades.